Luego, muchos dicen que esas ideas que siguen armando los consultores ya fueron modificados o ya se han alterado con todo lo que ahora estamos viviendo y más ahorita en estas épocas de pandemia, mírenme a mí con barba. Ya rompieron mi imagen que traía yo de más de 20 años sin barba y ahora me tienen aquí barbón. Que, pues bueno, esperemos que una vez que ya empece la nueva normalidad y que ya empecemos ahora sí a vernos más de cara a cara con muchos de los compañeros, clientes, amigos, pues ya vamos a tener que pasar a la báscula para rasurarnos como tal. Pero bueno, vámonos de lleno, saludos a todos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a presentar la revista actualizándome.com, la revista de los contadores número 70 correspondiente a la primera quincena de diciembre del 2020. Y tenemos por aquí artículos de nuestro buen amigo y colega Ramón Ortega, también de nuestro compañero Daniel Cadena, algunos de su servidor, nuestro compañero Pablo, Pablo Gutiérrez, alias el Diablillo Fiscal, por fin se dignó nuevamente a escribir, créanme que lo traigo con chicote. Ya, Pablo, ya, ya, te estás tardando con un artículo para la revista. Igual ando correteando a nuestra compañera Nancy. Nancy, oye, ¿qué onda con tus colaboraciones para la revista? Y traigo a todo el consejo editorial movido de que, oigan, ¿qué onda? Consejo editorial, póngase las pilas, por favor. Necesito que estén aportando excelentes temas a la revista, pero bueno, entre cuestiones del trabajo, cuestiones que traen varios de ellos de maestrías, tanto tomándolas como dándolas. También por ahí a mi compañero Víctor Regalado, que también lo vi por acá con la sesión de Yesenia. Oh, lástima que no esté en este momento. Mi compañero Víctor Regalado también le ando ahí correteando de que nos presente artículos, nuestro compañero Pablo Noé. Pero bueno, interesante el tema que nos trae por aquí Pablo, la catafixia fiscal. Ahorita voy a hablar rápidamente de ese tema, con independencia de que lo van a poder leer en la revista y que van a poder darse cuenta que por ahí nos pusieron una sorpresita en esa catafixia fiscal para la reforma fiscal 2021. También tenemos un nuevo compañero articulista, Federico Roquillo, que nos trae todo un ejemplo práctico del cálculo del ICR por rescisión de relaciones laborales de trabajo por causas injustificadas. Interesante tema. Ahí viene todo el desarrollo, todos los cálculos, los ejemplos. Ahí nos lo trae. Y también una colaboración internacional. Ya ven que acabamos de celebrar el Congreso Internacional coordinado entre el Colegio Nacional de la Contabria Pública y RedContable.com. Pues bueno, aprovechando todo esto que también estamos coordinando, todo lo que estamos haciendo también en conjunto con los compañeros de RedContable, que por favor, si no sean suscritos al portal, accedanlo. La verdad, trae muy buena información. Y todo lo que estaremos haciendo en conjunto con RedContable, también ya se los estaremos contando. Entonces, en unión con mi buen compañero José Hernández, hemos elaborado un pequeño artículo que le llamamos conociendo sobre el entorno fintech. Un tema que, pues, hemos venido analizando y rebotando y que también agradezco a nuestro compañero Jacobo Fournier, que nos ha estado, pues, capacitando a muchos de nosotros en cuestiones de inversiones. Y, precisamente, gracias a todo lo que estamos cruzando en el Diplomado de Inversiones, de la mano con él, es que hemos empezado a impulsionar en la utilización de varias plataformas fintech. Y tanto así que, bueno, ya también ya impartimos una charla de lo que fue el caso Flynn o lo que es el caso Flynn como tal, del cual también lo comento un poco ahí en el artículo, porque las empresas fintech nos dan la oportunidad de acceder a muchos instrumentos financieros a través de nuestros dispositivos móviles con unos simples clic, 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 y ya estás accediendo a una gama de productos y servicios. Y mi tarea, lo que he tratado de empujar fuertemente o de difundir, es que cuidemos a nuestros jóvenes con estas plataformas fintech, porque si no tienen precaución, si no conocen en lo que se están metiendo, pueden traer complicaciones financieras y fiscales a su etapa inicial de vida laboral, de vida fiscal, de vida financiera. Así que ahí comentando esos puntos, ¿no? Y también mando un saludo a nuestro compañero Carlos Mars Barbosa, quien nos recuerda este tema de lo que es precisamente la responsabilidad de los funcionarios. Un tema que ya ha venido él platicándonos en otros artículos y que aquí nos vuelve a dar un toque con el tema de la impunidad como tal. Yo ahorita les voy a dar unos puntos generales de eso, ¿no? Recuerden que en portada generalmente ponemos de 6 a 8 temas, independientemente de que en interiores van a encontrar muchos otros más temas, muchos otros más artículos que estamos compartiendo en esta edición. Pues bien, la frase que viene en la editorial de la revista es la siguiente, valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres, anónimo. ¿Vale? Interesante frase que, pues, siempre las frases que compartimos en la revista, publicándome en la parte editorial, pues, bueno, traen ahí un mensaje subliminal que tratamos de enviar a todos los compañeros lectores de la revista y que, pues, bueno, damos de conocer a través de estas presentaciones. No sé, alguno que me quiera comentar qué le evoca esta frase, que la vuelvo a leer, valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres. No sé qué le evoca, qué le atrae esta frase, qué piensan, qué opinan. A ver, ahí escríbanme, por favor, háganme ahí su comentario. No los quiero, no más hay calladitos. Por favor, ahí mantengo que sea un saludito o algo. Ahí comenten, por favor. Ah, mira, Carmen, no te quedes pasmado, sigue el camino. Ok, perfecto, claro. Hay que seguir activos, movidos, que precisamente es parte de lo que nos obligó la pandemia, ¿no? A movernos, quizás. Lo recuerdo muy bien, creo que quizás todos lo vivimos cuando empezó todo el argüente de la pandemia. Varios de nosotros, pues sí nos quedamos así como que, ¿y ahora qué hacemos, no? Y, pues, a transformarse, a ver qué reajuste a todo lo que estamos haciendo, las situaciones, cada uno tuvo situaciones muy particulares y que, pues, aquí seguimos, aquí seguimos. ¿No? Creo que este año por la pandemia hemos logrado muchas cosas. Es correcto, así es, Jorge, es correcto. Y, pues, Jackie, muy ad hoc a este 2020. Así es, así es, Jackie, porque, pues, varios nos hemos tenido que reajustar, reinventar, reordenar y, pues, sacar lo máximo que podamos y seguirle moviendo y, pues, bueno, aquí estamos. Actualizándome también, aquí estamos haciendo ajustes, pues, viendo cómo también hacemos más cosas con el apoyo de todos ustedes, todo lo que estamos haciendo aquí en la barra actualizándome, todos los compañeros que se han sumado, todos ustedes que están aquí participando. El hecho de que estén aquí ya habla de ustedes súper bien, porque están, pues, interesados en mantenerse actualizados, capacitados, en escuchar otras opiniones. Imagínense, la barra actualizándome, al día de hoy, somos prácticamente 65 ponentes, de los cuales prácticamente la mayoría ya debutó y algunos ya van en su tercer y cuarto programa. Algunos apenas están saliendo como el que, como la compañera que tuvimos hoy, nuestra buena colega Tete, Tete Garibay, hoy debutó y faltan otros por debutar. Ahorita de los que se me vienen a la mente, la próxima semana viene, viene una nueva compañera también. No quiero decir nombre para no quitar la sorpresa. Ya estamos ahí ajustando los últimos detalles. Y ha habido otros compañeros que no han podido debutar. Ah, sí, es cierto. Creo que también mañana debutan otros compañeros. Ahorita, terminando el programa, vamos a ver eso. Y me parece también que el jueves debuta otro colega. Oye, se me estaba pasando. Vean, tenemos mucho, mucho que seguir compartiendo con todos ustedes, ¿no? Bien, dice Gaunecio, siempre hay que seguir para adelante, aunque el camino sea adverso. Desde chiquitos hasta grandes, sin precedentes este 2020. Así es, es correcto. Pues, bien, cualquier detalle de productos, servicios que ustedes deseen por parte de actualizandome.com, tenemos el WhatsApp, tenemos Telegram. Pueden contactar a mis compañeros en los teléfonos que tienen en pantalla. También pueden contactar a través de redes sociales. Ahí tenemos la red general, por así decirla, la de Facebook, actualizandome.com. También por allá mis compañeros, José, Salvador, ahorita ahí ponen sus medios de contacto, cualquier detalle, aunque sea, ellos están aquí. Si alguno de ustedes quiere hablar de algo con ellos, también pueden pedirle ahí una charla privada a través de esta misma aula virtual, ¿no? Lo mejor de 2020 es que ya se va a acabar. Pues, miren, entiendo, entiendo esto que tenemos muy arraigado de iniciar ciclos y cerrar ciclos. Y, bueno, viene el mes de diciembre que cerrar un ciclo como tal, ¿no? Sin embargo, también hay que ser conscientes que, en este caso, los virus, el coronavirus, no distingue que ya estemos en el mes de diciembre y que ya vayamos a cerrar un año. Las enfermedades, los virus, bueno, no distinguen periodos, no distinguen fechas, ¿vale? Me queda claro porque, tristemente, pues, esto de los semáforos, pues, ha sido como los semáforos en la calle, realmente, ¿no? Tú estás viendo que el semáforo prácticamente ya está en rojo y dices, ah, no viene nadie, no viene nadie. Chin, mum, te vas, ¿no? Y te pasas el semáforo, ¿no? Porque no viene nadie, según tú, ¿no? Pero, bueno, tristemente, así pasan los accidentes porque tú viste que no viene a nadie. Bueno, igual son con los semáforos que nos están manejando en este momento, ¿no? Nos ponen un semáforo que dicen que está en amarillo, que unos ven, unos lo ven rojo, otros lo ven casi verde, ¿no? Y igual, unos dicen está en rojo, pero aquí no pasa nada, así que yo aquí sigo feliz de la vida, ¿no? Entonces, si hay que ser conscientes que, pues, vamos a vivir un diciembre más atípico de lo normal. Vamos a tener, pues, un mes de diciembre extraño, raro, porque no vamos a poder viajar, si los que estaban acostumbrados a viajar, no vamos a poder reunirnos como nos reuníamos en eventos, en fiestas, en de que, mira, hoy es el jueves y viernes que visito a todas las posadas que me invitan a los clientes o que ando viajando de sur al norte visitando a algunos clientes que quieren que vaya yo a celebrar con ellos. No se va a poder este año. Vamos a estar aquí, aquí quietos. Dice Elizabeth, el virus seguraron que estemos en 2021. Tristemente, Elizabeth, así es. Incluso teniendo las vacunas, nos van a seguir teniendo resguardados porque las vacunas primero va a ir para población que está en primer contacto con el coronavirus, o sea, prácticamente todo lo que son médicos, enfermeros y todos los que tienen que ver con servicios mega esenciales, ¿no? Y después va a ir para la población en general, pero pues esto va a tardar, se requiere infraestructura y de ahí ver reacciones del medicamento en toda la población y de ahí ver si verdaderamente logramos erradicar la enfermedad. Pero, bueno, es parte de esto que estamos viviendo el día de hoy. Si alguno de ustedes se está preguntando, bueno, Miguel, ya hablaste mucho de que la revista y la, 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 y que estás aquí presentándola, pero la verdad, la verdad, no tenía yo idea que actualizándome tenía una revista, ¿no? Y, pues, no sé ni cuánto cuesta ni qué onda con esta revista. Ok, no te preocupes. Entonces, primero comentarles que la revista sale cada 15 días. Como les estoy diciendo, el día de hoy se está liberando ya la revista para su descarga, para los que son suscriptores solo de la revista o para los que son suscriptores CTI en donde viene, viene el beneficio de la revista como tal. La revista que vendan individual tiene un costo de 60 pesos. Yo lo que les recomiendo es la suscripción anual. Con la suscripción anual, tú vas a tener acceso a las 70 ediciones. Ya, ahí están, 70 ediciones disponibles. Más de 2,100 temas en 70 ediciones, más 24 ediciones que surjan durante la vigencia de tu suscripción. ¿Vale? Ahora, la mejor suscripción es ser suscriptor CTI plus y tener acceso a todos los beneficios y dentro de esos beneficios estar actualizándome en punto. Por ejemplo, aprovechando que estamos aquí en vivo y a todo color, me gustaría, me gustaría alguna opinión de algún compañero que sea parte de la comunidad CTI, que sea suscriptor CTI y que quiera comentar algo de qué le ha parecido todo lo que hemos hecho a lo largo de este año 2020 con todo lo que hemos compartido a lo largo de este año 2020. Me gustaría ahí algún comentario, alguna opinión. Y no está por aquí nuestra compañera Yasmin, ¿verdad? No, no está. No. Bueno, entonces no puedo decir nada todavía porque ella está apoyándonos en un evento especial que ya estaremos ahí comentando en breve. Bien, vamos a comentar rápidamente algunos de los temas que vienen en la revista actualizándome, como les decía esto, del entorno, conociendo sobre el entorno fintech. Nuestro compañero José Hernández, para los que no hayan participado en el Congreso Internacional, nuestro compañero José Hernández se encuentra el día de hoy en Venezuela. Él es colombiano radicando al día de hoy en Venezuela. Y con él, pues, estoy coordinando muchas cuestiones en redcontable.com. Entonces, le dije, mira, escribí un tema sobre el entorno fintech aquí en México y sus alcances que se están dando. Me gustaría que también lo replicaras con algunos comentarios de qué está pasando en Venezuela con esto de las tecnologías fintech. ¿Vale? Entonces, él me dijo, Miguel, yo de lo que más puedo comentar y que también lo comentó precisamente en el Congreso son sobre las criptomonedas. Y, precisamente, la tecnología fintech ha estado muy vinculada a las cuestiones de las criptomonedas. Y yo le pregunté, ¿por qué este interés en Venezuela por las criptomonedas? Y él me decía, Miguel, tristemente, aquí en Venezuela, el Bolívar prácticamente no vale nada ya. Y tenemos que refugiarnos en otras monedas. Y una que nos ha dado la facilidad de intercambio son las criptomonedas. Y, lógico, que en Venezuela está cerrado a muchas cuestiones y las criptomonedas también están cerradas como tal. Pero, gracias a la apertura que hay con el internet y todo esto, han logrado refugiarse en criptomonedas. Así que, interesante lo que nos comenta. En el caso de la tecnología finte, ya tuvimos un programa especial con nuestro compañero Jacobo, ya se los decía, el caso Flynn, esto de poder comprar acciones, acciones de la Bolsa de Nueva York desde 30 pesitos, ¿no? La verdad se escucha muy padre, ¿no? Oye, mira, voy a comprar acciones de Apple, 100 pesos de acciones de Apple, papá, papá. Entras a tu dispositivo, mueve, papá, pum. Y ya, ya tengo aquí acciones de Apple. Miren, ya estoy aquí viendo Apple y viendo que ahí va creciendo. Ah, mira, ya gané un 5%. Lo compro, lo vendo y pum, ya me gané unos, unos pesitos con mis 30 pesitos, me gané 5 pesos el día de hoy, ¿no? Y pum, ya, ya así, ¿no? Y así. Pero vean las complicaciones fiscales, también complicaciones financieras, porque en una de esas, sobre todo en el aspecto de los jóvenes, esas son los que más he tratado de transmitir el tema, porque, pues, un joven, pues, dice, oye, tengo mi teléfono móvil, ya vi que puedo comprar acciones de Apple y de repente ve que gana, ¿no? Y dice, ah, pues, te voy a meter más lana y le mete más lana. Pero de repente algo pasa, pum, se descalabra esto y pierde su dinero, pero también va a tener que esto reflejarlo en sus declaraciones anuales o bien no lo hace con las repercusiones fiscales que eso conllevaría, ¿no? Por aquí, Carmen, CTI nos da mucha actualización de temas, muy activos, conociendo y aprendiendo por revistas, pláticas y temas en los chats. Claro, recuerden que uno de los beneficios que también tenemos a todos los suscriptores CTI es que participamos en un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook. Ahí estamos interactuando y haciendo una diversidad de comentarios como tal, ¿vale? Así que interesante todo lo que intercambiamos. Dice Udencio, excelente barra, revista. Además, fue un año típico, se han desarrollado muchas actividades sobre capacitación. Lo más nuevo, la barra, que tiene poco tiempo, que nos mantiene capacitados. Y como extra, ahora nos da puntos para la NEP. Claro, por supuesto, ya también con todo este rollo de las constancias y todo ello, ¿no? Ya estamos de lleno, ¿no? Nada más estábamos esperando que se estabilizara lo más posible la barra y, pues, bueno, cumplir con toda la normatividad para que se respete muy bien los controles y todo ello. Bien, el tema de los esquemas reportables. Bien, en esta edición de la revista Actualizándome, número 70, vamos a encontrar varios artículos, no solo los que están en portada, varios artículos. Uno, bueno, no, dos por parte de nuestro compañero Ramón, aunque portada nada más está uno, sobre el tema de los esquemas reportables, reglas. Precisamente el 18 de noviembre se acaba de publicar ya de manera oficial y de manera sorpresiva nos soltaron 20 y tantas reglas misceláneas en materia de los esquemas reportables. Ya Ramón en su programa, el yin-yang fiscal, ya empezó a darnos generalidades de estas reglas y en sus siguientes programas ya nos dijo, vamos a seguir hablando de este tema. E incluso ya nos dijo, oye, y también voy a dar un curso. Así que ya está programado, creo que por ahí lo traigo el promo, 18 de diciembre viene un evento de esquemas reportables que Ramón lo llama como la segunda parte del tema de esquemas reportables que ya dio, me parece, hace como mes y medio y que, pues, con este se va a complementar porque, pues, ya es las reglas misceláneas como tal. Así que interesante también todo lo que nos comenta Ramón en este artículo dentro de la revista actualizamos.com. También recuerden que tenemos podcasts, tenemos una diversidad de podcasts. Muchos de estos podcasts son fragmentos de cursos, fragmentos de charlas que ustedes lo pueden encontrar en sus dispositivos. Pueden ahí entrar, buscar, ya sea en Spotify o en otros software que llaman o jalan podcast como tal. Así que ahí tenemos, por ejemplo, aquí alcanzo a ver unos fragmentos de la tercera modificación de la resolución miscelánea, derecho humano a libre desarrollo de la personalidad, sesiones interactivas. Ahí van a encontrar ustedes fragmentos de diversas charlas como tal para que se den una idea de todos los temas que estamos abordando. Y, por ejemplo, también tenemos un podcast exclusivo para la revista actualizándome en cuanto a la presentación. Por ejemplo, la revista 69 fue presentado por allá del 18 de noviembre y ahí la tenemos. Ahí también pueden ustedes escuchar lo que comentamos en ese momento de la revista 69. Como esta, la revista 70 también va a subirse a este podcast como tal. Ya se los he dicho, a mí me encanta escuchar podcast cuando voy manejando, que, bueno, este año realmente he manejado muy poco. Viendo los kilometrajes de los vehículos, nada que ver los kilometrajes recorridos en otros años, con este año que, pues, salió mucho aquí ciertos cuadros a la redonda. Voy, vengo, voy, vengo, regreso y quizás se acabó. Bueno, también tenemos un grupo abierto para atención, un grupo para difusión también de cuanto a lo que sucede con productos, servicios y también damos a conocer cómo lo manejamos en nuestras redes sociales, los diversos programas de esta barra de actualizándome.com. Nuestro compañero Daniel Cadena Coronado, a quien siempre que platicamos sale a relucir que me tiene que mandar arroz frito chino allá de Mexicali. Él se encuentra en Mexicali, también participa en la barra actualizándome.com y, pues, también él da sus comentarios, da un resumen, análisis de los esquemas reportables rumbo al 20, 21. Así que, también les decía, hay varios artículos de esquemas reportables, así como que hay que hacerle difusión a todo esto de los esquemas reportables. Así que, él nos presenta un análisis, también ya comentando algunos detalles que se dan a conocer a través de las reglas misceláneas como tal. Así que, interesante también este punto que nos comparto nuestro compañero Daniel, Daniel Cadena. Y, bueno, también algunos artículos de su servidor derivado de la Reforma Fiscal 2021, un tema que le he denominado ajustes en materia de devoluciones en el Código Fiscal de la Federación. Los artículos 22, ¿no? ¿Y por qué digo 22 y digo artículos? Porque acuérdense que hay varios artículos que están con el numeral 22, pero tienen una letrita. Está el 22, letrita, 22, letrita, ¿no? Así que, se están haciendo ajustes al 22, que es el esencial en materia de devoluciones. Nada más recordándoles, voy a comentarles un punto, ¿no? Estar localizados. A partir del 2021. Ya lo hacían en 2020, ¿no? Pero no era causal como tal de no tenerte por presentada la devolución. Te ponían trabas ya en el procedimiento. Bueno, ahora nos están diciendo, bueno, a partir del 2021, si estás como no localizado, el contribuyente o su domicilio no se encuentra localizado, se tendrá por no presentada su solicitud de devolución. Y con ese punto me quedo y trae unas repercusiones interesantes, ¿vale? Así que, interesante este detalle que se está ajustando, más otros puntos que vienen en materia de devoluciones. Bien, otro tema más que estoy compartiendo en esta edición, que le he denominado particularidades fiscales de la copropiedad en arrendamiento de bienes inmuebles. Bien, a ver, quiero, de los que estamos ahorita en este momento, en esta transmisión, en vivo, coméntenme qué detalles han tenido ustedes en el manejo de copropiedades fiscales. A ver, por cierto, estamos transmitiendo también para redes, ¿verdad? A ver, para sumarme tantito aquí a las redes. ¿Me confirman por allá, compañeros moderadores? ¿Estamos en transmisión? Sí, ¿verdad? A ver, por si hay algún comentario. Ah, ok, no, están tranquilos los compañeros aquí en redes. Saluden, no sean gachos. Ahí manden un saludito. Ok. A ver, a ver, díganme, de los que estamos aquí en este momento, ¿quién de ustedes ha tenido algún detalle en el manejo de copropiedades? Sobre todo en este que estoy marcando, de arrendamiento de bienes inmuebles. Dice Elizabeth, cuando solicites una devolución de ICR anual, te mandan a hablar porque no declaraste supuestamente el 100% de los ingresos. Dice Carmen, no me ha tocado. Ok, Elizabeth, a ver, no sé si puedes ampliarnos un poquito, ¿cuál podría ser tu caso? Y precisamente el punto que comparto aquí es, ¿cómo podemos manejar o qué opciones podemos darles a nuestros clientes que estamos asesorando si ellos de repente te dicen, oye, fíjate que pues falleció nuestro papá y pues nos está dejando en copropiedad este inmueble y pues tiene inquilinos, están rentando, estaba rentando a mi papá todo el edificio y son como 10 departamentos, y te dice y somos cinco hermanos y dice que nos dejó en herencia y en copropiedad ese inmueble. ¿Cómo podemos manejarlo? Y cada caso, cada caso es específico a estudiar porque cada familia tendrá sus complicaciones. Hermanos que no se llevan bien, hermanos que sí se llevan bien, hermanos que viven en la misma ciudad donde está el inmueble o en el mismo país o en diferentes países, hermanos que tienen años que no se ven, bueno, cada, cada familia va a tener su complicación y dependiendo de lo que ellos te digan, sus necesidades, sus problemáticas, es como vamos a tener que ajustar o darle las opciones que pudieran ser más convenientes para el manejo fiscal de esa copropiedad. Porque incluso podría haber hermanos que digan repudio, repudio la herencia, repudio esa herencia y por lo tanto se tiene que ajustar la copropiedad, ¿no? O bien sale alguno que diga, no, yo no quiero saber nada de ir a darme de alta en el SAT, nunca me he dado de alta en el SAT, no he tenido necesidad porque, pues, me mantiene alguien, ¿no? O vivo de lo que me heredó alguien más y no quiero tener nada que ver con el SAT. Que la verdad es rarísimo, ¿no? Porque, pues, si tienes herencias, tienes dineros, seguramente estás invirtiendo, tienes ahorros. Pero, bueno, digamos que no quiere complicarse con declaraciones mensuales, trimestrales, IVA, etcétera, ¿no? No, no. Él quizás está de alta, pero sus obligaciones solo son hasta la declaración anual, ¿no? Entonces, precisamente es lo que comento aquí. E incluso les muestro cómo aparece en el portal del SAT las obligaciones en materia de copropiedad. Les doy los fundamentos. Así que ahí les doy algunos puntos que creo que podrían ser una guía por si ustedes llegan a tener alguna cuestión de algún cliente que les diga, oye, pues, fíjate que, pues, tristemente falleció un familiar y me dejó o nos dejó a nosotros esto en copropiedad, ¿no? Incluso puede ser una herencia en donde yo estoy diciendo hijos, pero pudieran ser terceros, en donde falleció una persona y dijo, la planta, fulanito, la planta, tal, fulanito, fulanito es fulanito, ¿no? Así como que esos fueron sus deseos, ¿no? Y nadie de nosotros nos conocemos. Y ahora, organizarnos para la cuestión fiscal, uf, toda una bronca, ¿no? Dice Elizabeth que no declaras el 100% de los factores anuales porque declaras tu parte por puro, aunque presentas la información de cada copropietario. Es precisamente parte de esos shows, estimada Elizabeth, que ahí también nos damos cuenta que de repente allá dentro en el SAT no están estudiando, ¿no? Que si tú estás manifestándole, porque esto se manifiesta desde que actualizas tus obligaciones en el RFC, dices que eres un representante de una copropiedad, dices que eres un representado de una copropiedad como tal, o incluso dices que eres el representante que va a hacerse cargo de todo y que los demás representados no van a presentar absolutamente nada, ¿no? ¿Vale? Entonces, precisamente Elizabeth, ese es uno de los buenos puntos también. Ahí se los estoy comentando. Bien, seguimos avanzando y vámonos con este artículo de nuestro compañero Pablo Gutiérrez Reyes, que si ustedes lo siguen en redes sociales, ya han de haber visto el arranque del artículo. Pablo, y ya saben cómo escribe Pablo. Pablo tiene una forma muy peculiar de compartir sus artículos. Este lo compartió en un tono como tipo cuento, chistoso, en donde invoca, cuando ustedes les dicen catafixia, ¿qué les evoca la palabra catafixia? A ver, a ver, quiero ver si estamos en el mismo canal. Cuando ustedes escuchan la palabra, eso, Jacobo, Chabelo, así es. Tienes 10, Jacobo. Es correcto. Precisamente, Pablo, en su artículo, hace referencia a que, pues, nos aplicaron la de Chabelo, ¿no? Nos iban a dar una reforma a unos artículos, pero a la mera hora dijeron que no, que eso no pasa, pero en lo oscurito metieron otra reforma, ¿no? Dice, en copropiedad, en caso de la facturación de los ganos, cada propietario debe facturar. Rubén, Rubén. La respuesta es sí, no. Ambas son válidas, ¿no? Ambas son válidas. La respuesta es sí, cada uno puede facturar. No, no, cada uno puede facturar, dependiendo de la opción y el esquema que decidas elegir, ¿vale? Ahí lo estoy comentando en el artículo, ¿vale? Hay opciones. La ley de renta te da opciones. Podríamos decir que son 3 opciones, ¿ok? Bueno, ahí te lo pongo. Carmen, Chabelo no es de mi tiempo. ¡Ah, su mecha! Si Chabelo es de todos, hasta la bisabuela creo que sabe quién es Chabelo, y los únicos que quizás ya no saben quién es Chabelo, y quizás a eso te refieras, Carmen, son los muchachillos, ¿no? De ahora, ¿no? Quizás los adolescentes para abajo ya no saben, ¿no? Porque sí, yo creo que todavía los veintiañeros sí alcanzaron a ver a Chabelo, ¿no? Ok, por ejemplo, veintiañero, ¿no? Salvador es veintiañero, sí lo alcanzó a ver, ya vieron. Ahí está. Pero ya los adolescentillos, ya hay los chamacones ahí como de catorce para abajo. Yo creo que les dices Chabelo y ya no saben, ¿no? Yo creo que sí lo conocen por los memes del que andan por ahí. Ok, ok. Pudiera ser que han investigado, ¿no? Han investigado porque de repente se quedan así como que ya sé qué es, ¿no? Pero bueno, ahí perfecto. Entonces, Pablo nos dice, la catafixia fiscal de la sartén al fuego. Bueno, señores, se los voy a decir sencillo. Ven que no pasó lo de las herramientas tecnológicas. Lo que nos, de que nos iban a fotografiar, videofirmar y todo ese rollo. No pasó, ¿no? Y como no pasó, metieron otra cosita. Nos hicieron una catafixia fiscal y nos la hicieron de noche porque la metieron en la Cámara de Senadores y prácticamente no hay exposición de motivos. Simplemente ahí en el oscurito, pa, 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 mételo aquí, pa, 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 pum. Va. Artículo 46, señores, del Código Fiscal de la Federación. Ahí está. Se las dejo de tarea. Ya por ahí estaremos platicando en los diversos eventos que ya tenemos programado. Por favor, recuerden que 15, 16, 17 de diciembre, ¿me corrigen? No, sí, son esos días, 15, 16, 7 de diciembre. Evento a precio cero, o sea, sin costo, para todos los suscriptores EPI de reformas fiscales. Tres días, tres horas, para un total de nueve horas. ¿Vale? Para hablar de reformas fiscales 2021 al máximo. Vamos a ver todo. Vamos a tratar de hacerlo más detallado. Vamos a atender las dudas que tengo. ¿Vale? Precio cero. Desde luego, es otro beneficio de ser suscriptor de CTI. ¿Vale? Oye, yo no soy suscriptor CTI, ¿puedo entrar? Claro. Si no, tiene un precio. Tiene un precio preferencial para socios en la Finet, socios del colegio. Y, bueno, púrring en general, pues, cuesta un poquito más. Creo que ahí lo traigo. Ahí se los comento al rato. Entonces, atentos a esto de la catafixia fiscal. Bien. También damos la bienvenida a un nuevo articulista a la revista Actualizándome, al compañero Federico Ronquillo Carrasco. Que nos da este tema de cálculo del ICR por rescisión de las relaciones de trabajo por causas injustificadas. Un artículo bastante bien elaborado, bien práctico. Nos da fundamentos y empieza a desarrollarnos todos los numeritos. A ver, pa, 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 de aquí pa' acá, de allá pa' acá. Regrésate, súmale, divídale por el número que pensaste. Y, pum, eso es lo que le tienes que retener. ¿Vale? Está muy padre todo el caso desarrollado. Así que ahí tienen en la revista actualizándome este caso del cálculo del ICR por rescisión. ¿Vale? Viene bastante, bastante bien. Y, bueno, este artículo de nuestro compañero Carlos Mar Barbosa y que cuando lo leí me recordó algo que veo que está pasando. Este es un artículo, digamos, que seguimiento a otros que ha estado escribiendo nuestro compañero Carlos Mar Barbosa en materia de responsabilidad de funcionarios. Recuerden que él en sus artículos, los que ya lo han leído, se han notado que es muy propositivo. Él redacta y comenta, a ver, miren, esta ley, aquí esto, encuentro esto, por lo tanto, considero que para mejor propongo que se haga esta reforma, ¿no? Y propone el ajuste que él considera que debería hacerse a la ley. Y digo que esto viene a tono porque hemos notado y que precisamente creo que hoy lo va a publicar a MSPMX, un material que se está difundiendo de manera general, pero que la verdad yo no lo había observado. Me había llamado la atención que varios compañeros han estado preguntando sobre la declaración patrimonial de servidores públicos y varios entendían o pensaban que esa declaración patrimonial solo era para altos rangos y rangos medios, ¿no? Y pues ya este año el gobierno dijo, no, señores, todos los servidores públicos deben de presentar esta declaración patrimonial. Entonces, han surgido guías para orientar a todos los servidores públicos. Y todos estos, por ejemplo, no sé si alguien aquí me lo pueda corroborar, pero, por ejemplo, aquellos que son catedráticos en universidades públicas o bien bachilleratos públicos, secundarias públicas, primarias públicas, que son los que más me he visto que empiezan a preguntar sobre esto, dicen, oye, ¿a poco yo también tengo que presentar eso? Porque, mira, me entregaron que tengo que hacer mi declaración patrimonial. Y sí, en los folletos, todos, todos tienen que presentarlo, ¿no? Dice Jackie, yo solo asesore a dos personas del IMSS. Y entonces ahorita estamos encontrando que varios quieren que los asesoren en el llenado de la declaración. Realmente no es una declaración así que tú digas, wow, que compleja, ¿no? Tiene sus detallitos de sistemas como tal, que pues ya nosotros ya estamos acostumbrados, pero díganle a un mortal común y corriente, no como nosotros, ¿no? Que nosotros ya somos más corrientes que comunes, ¿no? Que llene una declaración en un portal de internet del gobierno, pues, ¿en qué navegador? ¿Qué Java? Y pícale acá, pícale allá, error. Y, bueno, ya nosotros estamos acostumbrados, pero imagínense a alguien que no entra, le marca error, no sabe llenar conceptos, aunque las guías más o menos los están guiando, ¿no? Entonces, hemos estado discutiendo en el grupo de WhatsApp de CTI, oye, ¿cuánto cobrar por esto? Porque esta gente quiere que le ayudemos a hacer su declaración. Y me dice, oye, es que mira, yo nada más gano esto y me dicen que tengo que hacer una declaración. Y, pues, la verdad, no tengo dinero para andar pagando, pues, más de 500 pesos, ¿no? Y dices tú, oye, aguántame, este cuate ya quiere ponerle precio a mi asesoría por apoyar la declaración patrimonial. Y yo ya lo dije. Hace, tiene dos años que no ayudo o no apoyo a nadie en declaraciones patrimoniales, pero hace dos años vino conmigo y me dijo más o menos, oye, Miguel, este, mira, no tengo tanta lana, pero, pues, échame la mano. Yo le dije, mira, te voy a enseñar una sola vez. Págame tanto de honorarios y con lo que yo te enseñe en este momento, vas a tener una certeza, por lo menos para los próximos años, es que no cambien algo del sistema. Y tú lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, mira, casi, casi así como si, como hágalo usted mismo, ¿no? Mira, entra, yo voy a estar aquí, te voy a ayudar. Ve leyéndolo, ve entendiéndolo, ve analizándolo. Si tienes alguna duda, yo te apoyo, ¿no? No fue de que yo sé lo iba a hacer, no, no, no. Yo te voy a asesorar cuando te salga algún problema. Primero, hazlo tú, inténtalo, y yo voy a estar aquí de guía y de apoyo, ¿no? Esos van a ser mis honorarios. Y vas a darte cuenta que habrá algunas cosas que quizás no entiendas, yo te las voy a aclarar y listo, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, Jackie, no saben dónde poner ingresos de sueldos o de otro tipo, por ejemplo, ¿no? Y yo, bueno, ya tú le explica, mira, te está pidiendo esto, te está pidiendo esto, esto, y es de esto, esto, de esos papeles que tienes, ¿no? Y listo. Reitero, ya andan circulando guías. Vamos a publicar una para difundir esto. Vamos a publicarlo, yo creo que en la tarde, en AMCP MX. Es correcto, Jackie. Para nosotros, eso es como que son conceptos, ya que tenemos muy claros, ¿no? Pero, pues, para alguien que es primera vez que lleno de declaración, pues, si se quedan así como que, ¿cómo le pico, cómo le hago, no? Vamos, el simple hecho de entrar a un portal de gobierno. Ustedes ya saben lo complicado. Entonces, nuestro compañero, Carlos Mar Barbosa, aquí nos habla precisamente de la impunidad de las responsabilidades de los funcionarios respaldados en la ley. Es decir, ahí está la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, pero hay impunidad respaldada en esa misma ley. Y él propone, oye, hagan estos cambios para que realmente funcione para lo que debe funcionar esas disposiciones. Y bien, señores, recuerden que no todo es fiscal, legal, comercio exterior y anexas, ¿no? En la revista Actualizándome también tenemos el área de memes. Incluso tenemos un portal que se llama actualizandomeme.com, que seguramente algunos de ustedes ya entró. Que, por cierto, Jackie, te comento, ya recuerdo que, bueno, estoy teclando aquí lo de Actualizándomeme. Ahí está. Entren a ver el portal. Ya ahorita se debe de actualizar con la emisión número 70. Ya estoy por terminar. La vi más o menos como en dos meses y medio, la serie de Games of Strong. Ya la vi. Realmente es una serie corta, no se me hace muy larga. Capítulos de 40 minutos, cada temporada tiene más de 10 capítulos. Y la vi más o menos como en dos meses y medio, de manera muy, muy espaciada. ¿Vale? Sí, 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 está muy buena. Está muy buena, Jackie. Estoy, hoy, hoy termino el último capítulo, octava temporada. ¿Vale? Ayer me tocó ver cómo el dragón se achicharraba todo, ¿cómo se llamaba? King's Landing, cuando estaba la reina. En español, ¿cómo le llamaron? ¿De qué? La tierra del reino. ¿Cómo era? Ajá, King's Landing, desembarco, exacto. Desembarco del reino. Ajá, ok, gracias. Sí, ya saben, uno que de repente ahí se ve las series en inglés y de repente como que el español ahí como que, ¿qué onda? O sea, a mí me gusta ver las series en inglés de lleno. Es escuchar a los actores realmente, ¿no? No que después escuchas las traducciones y te quedas, wow, qué feo voz le pusieron. ¿No? Y ahorita que dijiste de Baby Yoda me acordé porque también por ahí ya empezamos a ver el Mandalorian también, que dicen que está muy bueno, ¿no? Pero bueno, ahí hablando con esto de Actualizando Meme. De Actualizando Meme no voy a ampliar más. Tenemos programa especial en coordinación con el doctor en memes, Pablo Gutiérrez. Entonces, esa está agendada, la sesión de Actualizando Meme, pero va a ser de la 69, la tenemos agendada para el 11 de diciembre a las 5 de la tarde. Y ya luego estaremos dando a ver ahí los promos. Ah, no, sí, claro, claro, está muy, muy, muy buena ya que la serie tiene bastantes cosas interesantes, ¿no? Interesantes hay como tal. Bien, también recuerden que en la revista Actualizándome también compartimos reflexiones, compartimos cuestiones de desarrollo humano, cuestiones motivacionales. Y, bueno, hay una que me gustó mucho, digo, hay varias, pero esta es una, del Cierro y el Cervatillo. Y a veces no me doy cuenta hasta que lo veo en la revista y observo las reflexiones que vienen en esa revista y en esta quincena hay una coincidencia, la experiencia. Y, precisamente, en este caso es el Cierro y el Cervatillo, refiriéndose a un enfrentamiento entre un Cierro y un Cervatillo, un Cierro con cierta edad, quizás ya ha entrado en años, y un Cierro con cierta edad, quizás ya ha entrado en la revista y un Cierro con cierta edad, quizás ya ha entrado en la revista. Y vienen otras reflexiones que hacen énfasis a esto de la experiencia como tal, que pues bueno, todos nosotros llevamos un camino, somos expertos en algunas cosas, pero en otras cosas no somos expertos. Ahora, hay experiencia que digamos que es general, pero hay experiencia que es muy específica. Pongo un ejemplo, nuestro compañero Jacobo ya tiene varios años en las cuestiones de invertir en la bolsa. Él es el experto. Muchos de nosotros somos muy novatos en el tema de inversiones y eso simple y sencillamente en que se hace esa diferencia de que podemos ser expertos en ciertos temas, pero en otros somos somos novatos. Y precisamente de esto habla este punto, de que pues de repente pareciera que pudiéramos salir avante de algunas situaciones con lo que creemos nosotros que entendemos, pero pues si tenemos oportunidad de llegarnos de expertos, mejor hay que aprovecharlo, señores. ¿Vale? Así que ahí tenemos eso. Ya para ir cerrando esta presentación de la revista número 70 de actualizandome.com, vamos a seguir echando porras al diplomado en inversiones que vamos de la mano con nuestro compañero Jacobo Fournier. Hoy vamos a tener sesión a las 7, ¿no, Jacobo? A las 7 tenemos sesión. No sé si andes por ahí y me puedas confirmar. Hoy tenemos sesión a las 7. Una vez que terminemos la barra de programación, tenemos sesión con Jacobo a las 7. y no sé si quieras portarte bondadoso, Jacobo, y quieras que te enlacen por algún medio y aquel que no esté en el diplomado en inversiones y quiera ver un poquito, un poquito de lo que estamos aprendiendo con Jacobo, ahí háganle manita de puerto Jacobo, si los deja acceder a la sesión de hoy. No sé si ahí quieran, ahí, ahí escríbanle Jacobo, ahorita que ponga ahí su correo y quien quiera conocer un poquito de lo que estamos estudiando en el diplomado en inversiones, son bienvenidos. La ventaja de este diplomado es que tenemos sesiones en vivo, tenemos esos videos que van a la plataforma de la academia, tenemos materiales, tenemos grupo de WhatsApp, tenemos grupo de Facebook. Hay una interacción en vivo de lo que estamos haciendo o de lo que estamos viendo en la bolsa y una guía casi casi 24 horas con Jacobo sobre lo que está pasando en este momento. Me da gusto que cada vez más de los que estamos como estudiantes, porque yo estoy como estudiante, por cierto, ahí me van a tener a mí como compañero de clase. Los que están, me da mucho gusto que cada vez más compañeros ya están escalando a otro nivel, ya están abriendo las cuentas ya más profesionales, ¿no? Porque pues como todo, ¿no? Iniciamos ahí con cuentillas ahí chiquitillas, ahí medio experimentando, descubriendo lo que sucede en nuestro país, dándonos cuenta que las inversiones aquí en nuestro país, pues realmente están en pañales y que pues a dónde hay que ir a invertir, pues a la bolsa más grande del mundo, que es en Estados Unidos, ¿vale? Así que la verdad está muy accesible, ahí están los videos, ahí están los materiales. Yo, por ejemplo, estoy entrando a repasar los temas iniciales de nuevo para refrescar muchos conceptos y la ventaja es que tenemos acceso ilimitado a esos videos y a esos materiales, ¿vale? Y por ahí, Jacobo, seguramente nos va a tener más sorpresas. Y mañana, mañana cerramos, mañana cerramos el Diplomado en Tendencias de Fiscalización con un panel de Novedades Legales Fiscales 2021. Mañana la idea es rebotar comentarios entre los panelistas. Vamos a ser Pablo, Ramón, Nancy y yo. Vamos a rebotar lo que son reformas fiscales, lo que se viene para 2021, parte de esquemas reportables, atendiendo dudas, preguntas de todos los compañeros participantes. Pueden sumarse a todo el Diplomado, acceder a todos los videos y materiales del Diplomado y, desde luego, van a tener acceso en vivo a esto o bien van a tener acceso de manera diferida. Y, pues, el acceso también queda de manera ilimitada a esos videos. Y, la verdad, es un costo muy accesible por todo el Diplomado, 2,000 pesos para la comunidad CTI. O bien, si solo quieren entrar a este módulo, por 200 pesos, ¿vale? Y, bueno, los precios diferenciados para todos los demás. Ah, miren, aquí está, ya les decía. Y para todos los que son suscriptores CTI sin costo, nos vemos el 15, 16 y 17, de 6 a 9 de la noche. Nos vamos a, vamos a estar ahí, Pablo, Ramón, su servidor, platicando y comentando el detalle de la Reforma Fiscal 2021. Van a ser 3 horas cada día, vamos a llevárnosla tranquilito y atendiendo dudas, preguntas, comentarios. Precio cero, precio sin costo. Así que, si no son suscriptores CTI, pues, vean, este es un beneficio. Y este no es el único evento que hemos tenido precio cero. Hemos tenido, yo creo que este año han de haber sido como unos, unos 10, yo creo que hemos de haber tenido precio cero. Bueno, si es que no me falla la memoria o bien con precios ínfimos realmente, ¿no? ¿Vale? Así que, bueno, ahí tenemos este evento. Ya está disponible el Diplomado Fiscal del Colegio Nacional de la Contemporía Pública. Estamos hablando de 10 expositores, más de 40 horas, también un precio muy, muy especial a todos los suscriptores CTI. Ahí lo tienen. Acceso ilimitado a los materiales, a los videos. Así que, ahí tienen este Diplomado. Y, pues, bueno, a lo largo de este año y de otros años y que seguimos avanzando, tenemos el Diplomado Antilavado, el de Derecho Fiscal, el Seminario de Reglas, el de Planeación Fiscal, Suelos y Salarios, el Diplomado Fiscal. Tenemos el de Código, el de Liquidación, el de Inversiones, el Taller de Contabilidad. Y todos estos están bajo la Academia Actualizándome con Acceso Ilimitado. Es decir, ya están ahí sesiones, algunos ya están completos, algunos siguen avanzando. Por ejemplo, el de Derecho Fiscal seguimos avanzando y seguiremos avanzando en 2021. Misma situación con el Seminario de Reglas Misceláneas. Mismo con el del Código Fiscal, el de Liquidación está concluido, el de Inversiones seguiremos, el de Taller de Contabilidad sigue, el de Antilavado tuvo un freno, pero ya lo va a volver a retomar nuestro compañero Víctor Regalado. Y pues ahora incluso con lo nuevo que en su momento vaya surgiendo. Pues bueno, señores, dudas, preguntas, comentarios, algo que me quieran preguntar, algún detalle. Y si no, nos estamos viendo en los programas de la tarde. Nos vemos en todo caso en las sesiones de hoy invitados. Los que gusten, están invitados, ahí manden el correo a nuestro compañero Jacobo para que les mande el acceso. Y no sé, alguna duda, pregunta, comentario, inquietud, alguna situación que me quieran comentar. Ahora, esta es la revista número 70, correspondiente a la primera quincena de diciembre del 2020. Ya está disponible, descárguenla y pues seguimos avanzando. A ver, dice por aquí, sí, vi que vivan con adrenalina, todo sube, todo baja. Ah, ok, de las inversiones. Ok, Jackie, no, no lo había leído. Sí, no, 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 es un buen, es un buen show, ¿eh? Ahí ver como, ay, mis dolaritos, ay, mis pesitos. Ok, adelante ahí con Jacobo. Como todas las revistas, temas bastante interesantes. Claro, Carmen, eso tratamos, ¿no? De que vayamos ahí dando buenos temas como tal, ¿vale? Pues bien, nos estamos saludando en otras sesiones, en otros eventos, como siempre a sus órdenes, a través de los distintos medios de contacto y quedan en manos de mis compañeros moderadores, José y Salvador y la barra de programación que tenemos en la tarde. A las 5 de la tarde vamos a tener programa Enlace con Canaco y a las 6 de la tarde, porque estuvimos en Roque con mi compañero David Montes, ya que se supone que él iba a estar ahorita a la 1, pero, bueno, hubo un cambio y yo pasé a la 1, él pasó a las 6 de la tarde. Le dejo controles aquí a Salvador, que se sigue poniendo José. Sí, sí, sí. Ya háganse uno solo, pónganse ahí, José y Salvador. Imagínate, si yo me confundo, que no se confundan los demás compañeros ponentes, ¿no? De hecho, pues, cuídense muy bien. Pues bueno, compañeros, ya lo tuvieron, la presentación número 70 de la revista, el número 70. Un gusto haberlos tenido por el momento. Recuerden, no se bañan, váyanse a comer, déjenme aquí el aula encendida, pero no se despeguen de la programación.